¡Nos vemos en el canal! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el canal! ¡Nos vemos en el canal! ¡Nos vemos en el canal! Señor Garmo ¿Qué? Somos del Servicio de Protección Infantil Nos preocupa que usted pueda abusar físicamente de su hijo ¿Qué? ¿Quién carajo anda diciendo eso? Recibimos una llamada de un alumno, quien desea mantenerse anónimo. Se llama Stan March. Mejor que muevan el culito y regresen a su auto, porque un mundo de dolor les viene en camino. ¿Oyeron? Señor Germo, necesitamos entrar y hablar con su hijo. Oh, por supuesto. Si tienen cojones, pasen adelante. Vamos. Vamos. Hola, Brydon. Soy el señor Kelly. Solo queríamos hablar contigo unos minutitos y quizás de esa manera... ¡Sí! ¡Se lo dije! ¡Lo abofetíe! ¿Crees que ya terminé? ¡Oh, Dios mío! Aquí viene otra. ¡Toma! No te preocupes, puta. ¡Toma! Bien, ahí tienes. Y esta es por atrás de la cabecita. Oh, por favor, váyanse porque nunca dejará de hacerlo. ¡Ay, disfruto el bofetón! ¡Disfruto el bofetón! ¡El bofetón! ¡Les doy una lección por entrar en mi casa! ¿Qué estás mirando, Robertson? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!